Vamos a ir ahora por el material para hacer el porteado del motor rotativo Voy ahora por el coche, vamos a por el material Después os enseño el daily que tengo Y nada, tiramos para abajo y nos ponemos con el tema del porteado Utilice este juego, esta, ya hemos marcado, se ve esa zona ahí en azul Y esta zona aquí en azul, que hay que rebajarla un poquito más Y hasta el puerto, tres cuartos de lo mismo Muy buenas chatos y chatas Pues nada, vamos a ir ahora por el material para hacer el porteado del motor rotativo Os voy a explicar ahora un poco cómo va el tema del funcionamiento en el bajo No tiene nada que ver el funcionamiento de un rotativo con un motor a cuatro tiempos convencional de pistones Es lo más parecido a un motor a dos tiempos básicamente Entonces nada, vamos a ir a buscar el material Voy ahora por el coche, vamos a por el material Después os enseño el daily que tengo Una puta cunda que tengo Y nada, tiramos para abajo y nos ponemos con el tema del porteado Venga Aquí está El tremendo daily más bajo de la historia La puta cunda Joder Siempre me olvido Opa Aquí estamos Siempre me olvido como sepa Abre, tío El puto TDAH Pues listo Ahí estamos Continuamos dentro Dios Es horrible este puto cinturón Pasamos Pues ahí estamos Otro día maravilloso más en Coruña Que hago una p*** No hay nada que odie más que conducir por Coruña Como podéis ver la gente es una p*** inútil De mierda No viene peña Es perfecto Sí Como podéis ver Roza por todas partes Mira cosas que no entiendo Un carril La gente en medio Incomprensible mancho Son fans de ir por el medio De ir por el p*** carril Pero bueno Mejor ¿Cuál es por las de 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 la noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a explicar ahora un poco cómo utilice las herramientas de ladrame que expliqué antes que compré. Utilicé este juego, esta, para hacer el desgaste en esta zona. Después en la zona más de pico y por aquí esta otra de aquí, que acaba un poco más en pico. Después, ahora tenemos los dos abiertos, ¿vale? De ambos platos, me falta el central. Y aquí, esto es el azul, aquí primero se taladra. Y ahora, esos huecos que quedan entre medias, voy a comprar estas, que es más fina, que es como una especie de broca, pero no, es una fresa más pequeñita. Y es la que vamos a meter en esta zona de aquí ahora para limar entre medias, para que luego el puerto quede totalmente abierto. Y después de acabar aquí, le damos aquí. Vale, vale, muy buenas. Ya hemos hecho el puerto lateral, bueno, la apertura de aquí del puerto lateral, ya la hemos hecho. Y ahora vamos a acabar de ver cuánto le tenemos que comer aquí al puerto variable. Si os fijáis lo que os he explicado, hacia aquí, esto tiene un motor paso a paso aquí, que hace esto que gira. Cuando va en un régimen por debajo de 6.000 vueltas, este puerto se mantiene cerrado, entonces por aquí entra aire, pero esto está tapado. ¿Qué pasa? Que a partir de 6.000 vueltas, esto se abre de todo y pasa a entrar el combustible. Está prácticamente comido bien, faltaría nada, tocar, pero vamos. Ahí se aprecia, ¿verdad? Un poquito arriba, acabar de limarlo y ya estaría listo este Iron. Después habría que hacer lo mismo con el otro Iron, hay que revisar. Tengo todos los puertos abiertos, excepto este, excepto el Bridgeport, y nos faltaría eso. Como veis, es lo más sencillo del mundo, o sea, no tiene... O sea, sencillo y complicado a la vez hacer un motor de estos, pero vamos, que abrir puertos tampoco es que sea una animalada de complejo y encima, pues haciendo una reprogramación, le sacas unos caballos considerables. Muy bien, pues ahora mismo ya hemos marcado, se ve esa zona ahí en azul y esta zona aquí en azul, que hay que rebajarla un poquito más. Y hasta el puerto, tres cuartos de lo mismo. Se ve ahí esa zonita en azul por dentro, que hay que repasarlo un poco, y aquí igualmente. Lo he montado así, para que quede equilibrado, y así cuando hagamos la apertura aquí y el cierre, pues queda todo listo. Voy a ponerme con la dremel a repasar, y os enseño cómo queda esto finiquitado básicamente. ¡Gracias! 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 Bien, ya he modificado el puerto de admisión. Y ya ha quedado listo. Ya está. Este plato, o sea, bueno, este Iron, estaría listo. Está abierto el puerto de escape, el puerto de admisión superior, y aquí se le ha abierto un puerto a mayores. Ahí. Para que cuando esto esté cerrado, está así cerrado, por aquí también entre, hasta las 6.000 vueltas, entre más aire y poder meterle más combustible. Así que nada, vamos a darle a otro plato, al plato intermedio, os enseño cómo quedaría todo acabado, y con esto acabaríamos el vídeo de hoy. Vale, chavales, este sería el resultado. Espero que se pueda ver bien. Vale. Todos los puertos de escape. Este, el otro lado, no lo enseño porque es igual, pero bueno. Todos los puertos de escape ahora, en esta zona que se ve más plateada, aquí, aquí, aquí. Ahí. Ahí está abierto. Después, aquí, en el lateral, que es igual que este, que está abierto también aquí. Este puerto que se riza a mayores, este puerto que se riza a mayores. Y después, aquí, igual, esta parte de aquí, de arriba, de la admisión, que se la ha hecho nueva, y esta de escape. Y eso sería todo. Así que nada, hasta aquí la apertura de puertos del motor del RX-8 para el RX-7 FC. Próximos vídeos os voy poniendo al tanto de lo que vamos a hacer. La idea con el siguiente vídeo es ponernos ya con soportes de motor. Así que nada, gracias por haber visto el vídeo, suscribiros y darle a like. ¡Gracias! ¡Gracias!